Lo que les dije a los curados, lo primero les dije es que la categoría de promo y activación es una categoría que es un poco cajón de desastre, donde realmente entra todo, porque trabajamos para promocionar productos y servicios, con lo cual es al final su objetivo mismo de la comunicación, con lo cual cabe todo. Luego, al ver las piezas inscritas en la categoría tampoco había tanto, había mucho, pero no había tanto. Lo que les dije al jurado es vamos a premiar las ideas que realmente promuevan un producto o servicio, que hayan tenido una interacción entre la marca, o sea, que la marca llevase al consumidor a hacer algo, al usuario a tomar alguna iniciativa, y luego vamos a premiar las ideas que realmente sean creativas, las nuevas que nos gustaría tener a nosotros, más allá de mirar demasiado los datos que al final todos suelen estar bien si no ya no los pones. Con lo cual, valoramos mucho la creatividad, eso es lo que fuimos a buscar aquí. Yo me encontré trabajo que ya conocía, vienes aquí ahora en final de año y son ideas que ya vienes viendo y que había algunas que conocía. No vi ninguna nueva que me sorprendiera, pero las que vi eran ideas muy sólidas. Yo creo que el palmarés que ha quedado en promo y activación es potente. Esto es la segunda vez que estoy presidente del jurado en el Ojo, la primera fue hace muchos años, y la verdad es que es siempre una experiencia increíble, porque estás con gente súper talentosa, súper preparada, con un montón de experiencia, y escuchar las discusiones, escuchar lo que aportan, pues siempre es muy interesante. Los puntos de vista al final somos todos latinos y todos son muy parecidos, pero sí la forma de analizar de algunos es muy distinta a la de otros, y luego todo esto te va sumando y te va haciendo pensar cosas sobre las piezas, sobre las categorías que te servirán para otras veces. Yo con el festival, con el Ojo, tengo una relación intensa e importante para mí. Lo primero que quería hacer era dar las gracias al festival, a Santiago y a todos los del equipo por invitarme en el venta aniversario, es importante. Y luego, a nivel personal, recuerdo la primera vez que estuve de jurado, que me gustó mucho, me pareció interesante, y luego recuerdo lo que ha pasado hace dos años, no, hace dos años que ganamos con hologramas For Freedom, ganamos un montón de soles, no pude venir a buscarlos, y me acuerdo que hicimos un vídeo bastante con un holograma, lo enviamos aquí, bueno, me hizo ilusión. Está muy bien.